Especialmente de Alecón, Pagarillo Flores, también por su vez en Chalasco ¡Abrame! Nadie quiere llevarme de ti Porque todo lo doy contigo Dejaré que te sientas feliz Si es que ella te aburrió mi cariño El amor que me quiere humillar De ahí me guía con lo abierto al olvido Nota Que ahora te cargas Te lo verás anillado en el suelo Que también te podrás presumir Con tu amigo conociste lo bueno Nuestra historia la va a soltar Cuántas veces sol con un dedo Me puse a colgarle un letrero A ver que soy de pero honrada que te di En el solo dice Se vende Porque ya no quiero acordarme de ti Te lo verás anillado en el suelo Y me puse a colgarle un comprador a mi lado Y me dispuesto a tratar Y me puse a colgarle un inalá Porque en ella me cae yo le grato Que no se puse nunca mi amor a la felicidad Que no se puse la muerte Y me puse la muerte ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!